Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver la revista de negocio de Tupperware de campaña 7. Por acá tenemos los destacados de la campaña. Duo dosificador morado y verde con bandeja. Portavión de hermético violeta de 1,5 litros. Vaso aruba de 350 mililitros. Descorazonador de manzana. Guarda costura y tapa para calentar en microondas de Tupperware. Y de Fuller Cosmetics tenemos perfilador de cejas y sacapuntas doble con tapa. Y de la línea Homeware, ñoquera, mate smeta y perchita con mentosa set por 2. Programa de incentivos de campaña 6 y 7. Solicitando 24 unidades o más de productos Tupperware en trambas campañas. Ganás un mate con bombilla más 2 prácticos y ficadores Tupperware. Y solicitando 38 unidades o más de productos Tupperware. Ganás un bolso térmico Tupperware más los premios del nivel anterior. Programa de indicaciones de campaña 7. Por una indicación ganás este completo set de productos que se lucirán en la heladera. Quienes comiencen su negocio en campaña 7 pueden ganar un refri inteligente de 5,2 litros. Tenemos el programa onboarding. El set de bienvenida y el set exclusivo anfitriones. Tenemos por acá los ayudantes del negocio. Y no tenemos adelantos en la contratapa. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.